Querida sirena Y los que hemos quedado vivos Nos alimentamos de los bocadillos de un cómic Que la ballena se tragó Y de noche nos juntamos en sus dientes Y apostamos a un póker de cartón Apostándonos la oscuridad Sabiendo que solo es la luz apagada Que está vacía de amor Que estaba llena de pena He consultado al capitán Motín Con alojarte a los tiburones Pero me ha dicho que aún contigo Sacaremos tres malas canciones Un beso sirena No tengo mucho más que añadir Me quedaré un tiempo más por aquí Sin mudarme de mi ballena Que está vacía de amor Que estaba llena de pena Y Pinocho en madera Y Pinocho en madera Te manda desde el principio Convertido en delfín Sus margaritas sin pétalos Perdido Perdido Las olas del mar No escuchan mi corazón Hoy te lo puedo decir La lágrima que más duele Es la que más tarda en salir Y los poetas son cañones Prendidos con la llama De una mecha prisionera Y libre a su vez Dentro de su ballena Que está vacía de amor Que estaba llena de pena Amigo Pinocho en madera Amigo Pinocho en madera Te manda desde el principio Convertido en delfín Sus margaritas sin pétalos Perdido Perdido Las olas del mar Se escuchan desde el interior Y el cielo puedo decir La lágrima que más duele Es la que no quiere salir Desde el interior Perdido Perdido Las olas del mar Se escuchan desde el interior Perdido Las olas del mar No escuchan Al perdidor No escuchan desde el interior No escuchan desde el interior Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.